Una túnica loca, venida está mi boca, la fiesta es ardente Yo soy una chica loca, venida está mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, venida está mi boca, la fiesta es ardente Yo soy una chica loca, venida está mi boca, 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 venida está miinary Everybody going on, now want you to come with me, I don't wanna be alone, there's so much to do and see I don't wanna live my life Waiting for a better time Now I'm here is all I got Now I want you to be mine Yo soy una chica loca Ven y vest a mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y vest a mi boca La fiesta es ardiente Yo soy una chica loca Ven y vest a mi boca Esta noche es caliente Yo soy una chica loca Ven y vest a mi boca La fiesta es ardiente Yo soy una chica loca La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.